¡Hola! ¿Cómo están? Yo aquí terminando de dañarme y descerneando mi cabello. Tengo el pelo, las puntas súper maltratadas. Ya necesito un corte de cabello, pero el problema es que mi amiga, que ella me corta el cabello y me lo pintaba, es aquí en Call Station, pero ella ya no está ejerciendo la carrera, se retiró de cosmetología, tenía un salón, lo cerró, está creo en otros negocios, no he hablado con ella hace tiempo, a mí me cortaba el cabello y me pintaba, me hacía los highlights, que me gusta cómo me queda, pero como verán, miren, ya tengo tiempo, tiempo, tiempo que no me lo ha hecho, yo estaba esperando. No hacérmelo este verano, porque siempre estamos en la piscina o en algún lugar, aparte del sol, me maltrata el cabello. Así que dije, el próximo año, y yo me dejaba desde Dallas hasta aquí para que ella me lo hiciera. Me encantaba cómo me lo hacía, creo que ella conocía mi cabello y todo. Aparte que mi cabello es ondulado, super curly, pero el problema es que es bien delgadito, que automáticamente, si lo peinas muy duro, se rompe, se quiebra. Así que, bueno, estaba tratando de que descanse el cabello para que esté más fuerte, pero ahora no sé qué me lo va a hacer y estoy como que, miren, las puntas, aunque me pongo aceite de coco y algunas cosas, pero no ayuda, nada. Aquí, pues, recién bañadita con ropa deportiva, porque me voy a ir a... Ayer, Sibeli, mi amiga, me dijo para ir a su casa a hacer un poco de ejercicio, porque, bueno, estamos subidas de peso, de verdad. Este año nos ha tocado duro en el aspecto como que no podemos bajar, hemos estado, verdad, bien descuidadas, bueno, hablo de mí, bien descuidadas, comiendo de todo, aparte que yo tengo problemas con los lácteos, pero cuando veo, a mí me fascinan los quesos, así que este fin de semana ha sido un fin de semana muy, pero muy, muy, como se dice, muy fiestero, de puro alcohol, tomando, comiendo en la calle, desarreglos totales. Estoy aquí en el baño. Ahorita, temprano, bueno, hace un rato, antes de bañarme, me puse miel con azúcar morena y cúrcuma, creo que es. Hice como una mezclita, me lo puse en toda la cara, como un exfoliante. Y ahorita me voy a poner esta, que les conté, que es como una crema humectante y también tiene para proteger la piel del sol, así que me lo puse. Creo que eso lo mostré en otro video pasado, que lo compré en una tienda. A ver cómo funciona, me voy a poner un poquito. Pero ya la segunda vez que me lo puse, me lo puse el domingo para ir al lugar del golf, que les mostré en el video pasado, que estuvimos en la viñería. Me lo pongo, dejo que seca un ratito, le doy unas palmaditas, pueden ver. Y, bueno, aquí no hay mucha luz, estoy aquí en la parte del baño, de abajo. Pero, y ahorita me voy a poner este, que también lo consigo en esa tienda. Es colágeno. Dejo que seca un ratito. Y me voy a poner el colágeno. Son gotitas, pero lo que yo hago que no toque a la piel, lo pongo aquí en mi mano. Y voy a ponérmelo en toda la cara. Bueno, en toda la parte. Y también se me pongo de noche. Tengo uno de noche, que es igual que para dormir. Bueno, me voy a hacer, esas cejas las tengo ya poco feitas, pero ahorita me las voy a maquillar porque, como ven, soy mea pelona. Y listo. Me voy a hacer las cejitas. Y ahorita hablamos. No me voy a maquillar, pero quería mostrarles rápidamente los dos productos. Este otro me costó como 5 dólares en TJ Maxx. Este sí me costó un poquito más caro. Como les dije, no sé qué marca. Bueno, sí les dije la marca, pero no sé qué tan bueno el producto. Me costó 14 dólares. Lo estoy probando, pero más que todo es para proteger mi piel, ¿no? Ya que, pues, ya este da el sol, ya me daña. Ah, también tenía este, pero ya se me está acabando, es que usaba antes. Como les digo, se me daña. La voy a guardar todo esto aquí. Ya con el sol, lo que está haciendo es, disculpen el tiradero, pero bueno, esto lo voy a arreglar después. No hay espacio, pero nada. Bueno, así quedé, solamente me acabo de pintar, perdón, miro al otro lado de la cámara. Me acabo de pintar las cejas. Maxx quiere entrar. Tiene calor, estaba afuera. Les digo que solamente me pinté las cejas, me reviso un poquito las pestañas. No voy a usar maquillaje ahorita. Quiero que la piel, estoy usando maquillaje todo el fin de semana, así que quiero que la piel se refresque un poquito, ¿no? Les digo que también, miren, como ustedes pueden ver, el solo que he hecho, porque yo ya, antes cuando era más joven, nunca me cuidaba la piel, no me echaba nada. Tampoco no era de usar tanto maquillaje, pero ya con el tiempo me han salido como unas manchitas aquí. Y después cuando me dio COVID, no sé si era la páscara o qué, pero comenzaron a salirme como unos granitos. Y no se curaba, pero lo único que hacía es dejarme manchada la piel. Esto está mucho mejor. Aquí pues ya tengo que ir a hacerme las cejas, pero todavía creo que la puedo arreglar. Y nada, bienvenidos al vlog, chicos. Hoy es día miércoles, miércoles ya me bañé. Bien, como saben, a tomar mucha agua. Voy a prender aquí la luz. He estado súper constipada, estreñida, te dirías. Voy a traer agua. Súper estreñida porque cuando yo excedo, excedo en el aspecto de pues tanto alcohol, tanta comida en la calle. Y bueno, vale la pena, ¿no? Pero ya como que necesito limpiarme. Ahorita me voy a tomar una avena. No sé si voy a tomarme una avena o a hacerme un jugo de verdad, pero mucha agua. Hasta ayer tomé Miralax para poder limpiarme. Me sentía dos días, tres días súper inflamada, chicos. No saben qué. A ver si los pongo por aquí, buscando dónde los pongo. Y les voy comentando. Me sentía súper... Bueno, como les decía, he estado súper inflamada, cansada. No agarré para nada la cámara de los días. El lunes, el domingo que todos mis invitados se fueron, me puse a la barzana de nuevo, las cobijas, arreglar todo. Ahorita me falta llevar la hielera al storage y las sillas para que hayan un poquito más de espacio. No he querido grabar, he estado súper, súper cansada. Mañana tenemos un concierto. Mañana es el concierto de Perrísimas, que es de Paola de Arrubio con Alejandra Guzmán. Vamos puras chicas. Creo que va a ir uno de nuestros amigos. Creo que va a manejar. Así que a ver si les puedo filmar un poquito. ¿Qué más? ¿Qué más he estado haciendo? Pues nada, relajada. Hoy me voy a ir a hacer un poquito de ejercicio con Sibelia. Ayer vino, vinieron a comer en la tarde. Los invité a comer aquí en la casa. Y me dijo, vamos a la casa para hacer ejercicio. Y dije, perfecto. No hay excusa. No hay excusa para no hacer ejercicio. Nada, chicos. Pues Roberto Carlos se me enfermó también el domingo para el lunes de la noche. Después que lo bañé, lo bañábamos todo. Comenzó con una tos seca horrible. Y parece que la alergia combinada se le hizo infección de oído. Así que el lunes temprano me impuesto. Tuvo que llevarlo al doctor. Yo me quedé en casa avanzando, limpiando. Y nada, que pues estamos un poquito mejor, pero igual está con antibióticos por siete días para la infección del oído. El doctor dijo que era que todo eso es por el problema de las alergias. No le sufre de alergias. Así que, bueno, sufre de alergias, sufre de constipación, tiene problemas con la proteína, la leche. Imagínense. Pero yo creo que eso lo sacó de mí. Ahora, lamentablemente, creo que en nuestro país no se habla de eso. Sobre los problemas que tenemos con un diferente tipo de comidas. Yo creo que lo he sufrido desde hace años. Pero para mí, pues, se hace normal, ¿no? Me va a pasar. Eso creo que cotidianamente lo hacemos. Pero ya al pasar el tiempo, uno se vuelve más grande, más adulto. Ya las incomodidades son más fuertes, ¿no? Yo siempre tenía que comer algo, no sabía qué cosa, pero me inflamaba, ¿no? De gases. Y muy inflamada el estómago. Aparte, me siento como así, como que, blurring, así como que voy a explotar. Y así que ahora, pues, después que le pasó a mi niño, me doy cuenta que también yo tengo, parece que son problemas. No creo que sea la lactosa, porque he tomado pastillas para lactosa, pero no me funciona. Y también yo creo que es la proteína, pero creo que cada uno nos hace en diferente forma, ¿no? Ah, también tengo el viernes, tengo un cumpleaños de lejito de una amiga. Mañana tengo que ir, mañana, pues mañana es un día loco, porque tengo que expresar todo preparado para los niños para que coman. Mi esposa está trabajando ahorita, está con full trabajo. Y yo me voy a dar la escapada en la tarde, ya que tenía programado este concierto. Así que, pues, nada, he estado todos estos días tomando, que una de mis amigas, Julieta, me dejó esta. Ayuda mucho en el agua para levantarnos con energía. Me voy a tomar una hora para ir al gimnasio, bueno, no al gimnasio, para ir a la casa de Sibeli. Y, ¿qué más, chicos? ¿Qué más les puedo decir? Nada, bienvenidos al vlog. Hoy es día miércoles. No me acuerdo qué día, pero es miércoles. Acabo de checar, hoy es miércoles 4 de mayo. So, 4 de mayo, mañana, sí, hoy voy a ver, creo que hoy les voy a hacer un poquito de vlog y un poquito de vlog mañana. Mañana es jueves. El viernes va a ser otro vlog, no sé si voy a grabar, pero sí creo que voy a grabarles vlog el fin de semana, creo que el sábado. Ando un poco también preocupada, mi mamá anda enfermita, ella también tiene diabetes. Es un tema que también mucha gente no se comenta, mi mamá es una de esas que no se cuida. Y, bueno, ahora pues le está pasando factura, ¿no? Estoy averiguando sobre unas leches para ver si le podemos comprar. Hablando con ella, hace unos días me doy cuenta que no está informada sobre el tema, ¿no? Sabiendo que tiene diabetes. Y, bueno, uno le puede repetir y decirle a nuestros padres, pero pues cada uno toma su decisión, ¿no? Y yo le digo, mami, ¿qué comiste? Y me dice, bueno, estaba comiendo avena, creo que no es mala. Estuve averiguando sobre eso que no es mala. Y digo, bueno, hirvete unos huevitos. Y me dice, ay, me voy a comer unos camotes. Y yo le digo, no, 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 no. Camote, camote. Al nivel de tu diabetes no puedes comer camote, no puedes comer papa, no puedes comer yuca. Tienen que ser verduras verdes. Olvídate del arroz, de los tamalitos que son tan ricos. Y nosotros sabemos lo que nos hace mal, pero pues en realidad no hacemos caso, ¿no? Hasta que cuando ya estamos un poquito más enfermitos. Así que también yo me tengo que cuidar. Tengo que también bajarle el azúcar porque en nuestra familia estamos propensos a la diabetes. Mi abuelito, pues, mi abuelito tuvo diabetes. Mi abuelito también falleció de diabetes. Bueno, no falleció de diabetes, pero tuvo diabetes. Y eso fue consecuencias que se fue deteriorando sus riñones, su hígado, sus pulmones, todo eso. Así que hay que tomar conciencia de todas estas enfermedades que en verdad, aunque no lo creamos, pues, es lo que nosotros consumimos, ¿no? Bueno, lamentablemente las harinas tienen mucho, mucho, mucho azúcar. Tengo a mi amiga dietista que quiero que hable, si la vieron en el blog pasado, quiero que ella hable sobre el tema. Sabe mucho y a veces me explica. Pero ya estoy con lo de mi mamá, así que ando averiguando ya este tema a verse porque ya lo he pasado con mi abuelito, con mi abuelita, cuando le dieron dieta. Ahora a mi mamá, pues, le digo, mami, tienes que cuidarte porque si no, pues, lamentablemente esta enfermedad te va a ir consumiendo, ¿no? Así que, que nada, pues, hay que tomar conciencia. Y bueno, y de vuelta, bienvenidos al blog. Muchísimas gracias por ver mi blog. Los que no saben, yo tengo un Instagram que me cuentan como Juliana Rojas. Ahí puse fotitos de... Del fin de semana pasado, que fuimos a la viñería. Aquí en mi otro vlog, en mi otro video pasado no lo puse, pero si quieren ver, tengo fotos muy lindas, muy padres, que salen en mi Instagram. Créeme que es... Bueno, era una viñería chiquita, la comida estaba muy rica. Los precios tampoco nos parecieron, a todos no nos parecieron tan caros. Pero pagamos, sí pagamos el tour. Bueno, no era un tour. Antes creo que, creo que por el COVID ahora te sienten en un lugar y te dan degustar vinos. Te explican el proceso, la elaboración del vino. Pero ahora era sentados y nos dieron a probar vinos. Y después teníamos ya reservado una mesa ahí mismo, en el mismo lugar, pero en el restaurante. Hay una boda. No sé si era por la boda que no pudimos hacer un tour de caminando, porque hace tiempo yo lo había hecho, hace años atrás. No sé si ya cambió todo el tema ese. Pero, bueno, estoy hablando y me voy a sentar. No sé si ya cambió, pero les digo que estaban muy lindos. Fue como a las 6, nos explicaron, nos enseñaron un poquito de la viñería. La que voy a mapear ahorita. Les digo que fue bien chévere y me gustó. La comí estaba bien rica. Yo me pedí una carne. Bueno, les digo, el tour costó por cada persona 30 dólares. Ese era creo el más caro. No sé si había, hay otro un poco más barato, creo que era de 20, pero tú misma tienes que llevar tu vino. No sé cómo será ese. Y hay muchas cosas que hacer ahí. A veces hay como que, hay algo pronto que va a ser como un chef para cocinar y la gente puede tomar vinos. Ese me parece muy padre, muy chévere para ir. Está un poco más caro también. Bueno, y después, sin mentirles, fuimos al restaurante y la comida estaba rica. Comimos, yo me pedí una carne con espárragos y puré. Ay, no tomé fotos. Se me olvidó. Pedimos 3 botellas, 3 o 4 botellas de vino para toda la mesa. Éramos, creo que 10 o 12 personas, 11 creo. Y nos salió bien el precio. Bueno, para Estados Unidos, pues no está mal. Por pareja nos salió como 90 dólares, que en verdad, para el lugar, con el vino y la comida que estaba muy rica, creo que valió la pena, ¿no? Y valió también, creo que también valió la pena la experiencia. Yo sé que en otros lugares, claro, suena caro, pero para aquí, pues, es un precio no tan barato, pero tampoco es así como que uno no puede pagarlo, ¿no? Bueno, me gustó. Hace años que no voy, no voy a la viñería, se llama Messina Hub. No voy a hacer más de 8 años. Fui cuando mi, sí, cuando Roberto Carlos tenía 2 meses nacido. Fuemos para los días enamorados. Pero nada, chicos, aquí, pues, en casa, tranquilita. Ahorita voy a ver si hago un pollito. Me voy a tomar un juguito, creo. O tomar, bueno, estoy tomando agua. Ayer me tomé como 6 botellas de agua. Hoy también quiero ir a hacer ejercicio un poquito a ver cómo me siento, porque sí me he sentido fatal, fatal. Ayer me acosté súper tarde porque ayer le subí el video, ayer martes. Me sentí fatal, me acosté como a la 1 de la mañana, cansada. No me he recuperado, no me he recuperado, no me he recuperado del fin de semana. Fue un fin de semana largo. El viernes estuvimos en Norgate, que les dije que son los bares. A mis amigos les gustó. Bueno, supuestamente íbamos por dos horas, pero nos quedamos hasta las 2 de la mañana. Después nos pedimos unos tacos ahí afuera. En un carrito así. Ay, estaban riquísimos. Y me hizo mal porque los tacos tenían queso. Y yo sabía que no podía comer algo, pero tenía que comer algo. Tenía hambre. Y el sábado nos levantamos temprano, como 8 de la mañana. Estuvimos en la piscina aquí de los apartamentos. Después ya nos... Estuvimos aquí en la casa, pedimos, ordenamos comida fajita. Almorzamos aquí. Y los niños estaban jugando videojuegos. Y después en la tarde nos fuimos a la viñería. Y después a la viñería salimos como a las 10. Y nos fuimos con los niños. Nos fuimos a la casa de una amiga. De donde fue la fiesta de cumpleaños sorpresa. Que está en uno de los videos anteriores. Y fuimos a hacer karaoke porque nos gusta hacer karaoke. Fuimos, estuvimos ahí hasta las 2 de la mañana. Y el domingo también nos levantamos temprano. Como a las 8 y media estamos levantados. Pero ya no preparé desayuno, nada. Aguantamos y dijimos, bueno, a las 12 del día vamos a ir al Tuff Gold, ¿no? Que es el lugar para jugar golf. Y esperamos, nos bañamos todos. Y nos fuimos unos cuantos del grupo. Porque ya una pareja dijo que no podía ir. Y bueno, y mi otra amiga se sintió mal el sábado. Y dijo, no, yo no voy. Fue su esposo con su niño. Y así que la pasamos un rato. Y vimos hasta las 3 de la tarde. Ya mis amigos se fueron para Dallas. Y nosotros volvimos a casa. Como vieron, volvimos. En el carro yo les dije que volvíamos. Y después nos vamos a comer aquí terquita. Que es como caminando 5 minutos. Hay un restaurante ahí. Estaba rico, estaba bien. Así que eso fue todo nuestro fin de semana. La pasamos muy, muy, muy chévere. Bueno, les digo, pues, espero grabarles hoy un poquito. Mañana un poquito. Sí, mañana. Mañana jueves un poquito. Mañana pienso. Quiero cocinar mañana. Dejarle a los niños. No he ido al mercado. Ayer tenía tingas. Ayer comíamos tingas. Hoy tengo un plazo de pechuga de pollo. Pero no tengo verduras. Quiero comprar verduras. Otro salmón. Para dejarle mañana a los niños cocinados salmón. Con brócoli. Y con unas cuantas verduritas. Como me vi con espárragos. Me vi aún purecito. No sé, es que me voy a inventar. Creo que hoy día voy a hacer pechuga de pollo con puré. Pero no tengo verduras para incluir. Tengo zanahorias. Creo que le voy a incluir zanahorias. Y mañana será brócoli de nuevo. Así como vieron el video pasado. Brócoli con espárragos. Y aparte creo que es más saludable. Está bien. Porque siento que vamos a comenzar a comer mucho más saludable. No sé si comer ahorita. Tengo isabena. Pero no sé si guardarla para mañana. Y hacerme el jugo. Creo que más me voy a hacer un jugo. Sí, me voy a hacer un jugo ahorita. Creo que necesito limpiarme. Desintoxicarme. Como se diría, ¿no? Y nada, chicos. Ahorita, bueno, voy a hacer mi jugo. Y nos vemos ahorita en ratito. Bueno, como vieron. Le puse espinaca, leche de almendra. Le puse frutas. Que tengo frutas frisadas. Y le puse mi colágeno. Que no puede faltar. Ese colágeno yo lo compro en Costco. Y también le puse este producto. Que creo que ya se lo había recomendado anteriormente. En otro video que es panal. Que es panal. Que es de la... Bueno, lo tengo en este envase. Pero es panal. Es de la... Femillas creo que es de la... De la abeja. Así que me lo voy a tomar. Me olvidé ponerle chía. También le pongo chía a veces. Pero ahorita me lo voy a tomar así. A ver. Ah, le puse también banana. Plátano. Está muy rico. Mmm. La verdad está súper rico. No pensé que iba tan tan rico. Así que salud. Esto pasa por Ada. Se me cayó la fruta cuando estaba haciendo el jugo. Por hacerlo rápido para el video. Se me cayó un poco la fruta. Ya la guardé. Bueno, ya boté. Fui limpiándote el piso. Y pero miren. Ese es el desastre que uno hace. No sé si se puede notar aquí. Las manchitas. Imagínense. Cómo uno puede ensuciar tan fácilmente. Ay. Bueno, uno por Ada pues. Quiere hacer todo rápido. Pero rico. Mira. El jugo está muy rico. Y esta leche es la que estoy tomando. No tiene azúcar. Pero si tiene. Estaba leyendo. Si tiene un gramo de azúcar. Se me está hablando con mi hermano y con mi mamá. Que voy a ir a comprar esta semana. Voy a ir a comprarle espinaca. Voy a ir a comprarle leche de almendra. Verduritas. Pollo. Y todo se lo voy a dejar organizado. Ese viene. Va a hacer un video que les voy a hacer. Cuando vaya a Hilton. Porque voy a preparar todo. Para que mi mamá tenga listo. Como ella no sabe. Para que tenga todo listo para su semana. Y enseñarle un poquito a comer un poco más saludable. ¿No? Así. Bueno. Nos vemos al ratito. Y le dejo con mi juguito. Que está de verdad delicioso. Nos vemos al rato chicos. Bueno. Ay. Se ve borroso. Pero bueno. La humedad. La humedad. Aquí estoy. En casa de mi amiga Sibeli. Ya lista. Con mi agua. Y hacer ejercicio. Voy a entrar ahorita. Porque ya acaba de llegar. Así que nos vamos a meter al garaje. Hacer un poquito de ejercicio. La verdad. Sí. Y esta invitación me hace bien. Porque necesito hacer un poquito de ejercicio. Porque siento que me agito mucho. Muy rápido. Así que no estoy. No estoy. Como se dice. Bien. Así que necesito comenzar a hacer un poquito. Aunque sea de ejercicio. Vamos a comenzar hoy. Después de tiempo que voy a hacer algo. Pero bueno. Aunque sea por algo se comienza. ¿No? Así que ahorita voy a entrar. El final de mi amigo. Me está explicando cómo es. Quiero saber. Porque estoy interesada en algo así. Dice que hasta ahora está bien. ¿Qué me quieres explicar Angelito? ¿Sobre qué? Quiero explicar. ¿Cómo se llama? Se llama. ¿Cómo se llama? Ecovacs o no. Debot. 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 Esta es la nueva que he comprado. Bueno. Aquí como verán. Tiene a Mila. Que antes era Nola. Si ellos no saben. Ella era mi foster. Ellos ahora son sus papás. La adoptaron. Pero ella es de Dallas. Ella vino de Dallas Call Station. Bueno. Otro día les cuento más bien el tema de Mila. Pero ya. Ella se llamaba. Bueno. Se llamaba Nola. Cuando la tuve yo por seis meses. En mi casa. Pero ahora la tienen ellos. Y es una perra hermosa. cariñosa. Y necesitan una maquinita. Que ayude a limpiar la casa. Porque. Pues. Como verán. Va a ver a mucho. Nola. Mila. Mila. Enseñales que lo hermosa que eres. Y bondadosa. Y bonita que eres. Estas perras. Pues. Me la dieron en mal condición. Y ahorita imagínense. Mira cómo está. Mira. Bella. Ahorita vamos a hacer ejercicio. Y si Belli me está enseñando esta. Que es un producto que se pone en el estómago para sudar. Es de Amazon. Que más tú. Habla. Cuéntate. Y también. Viene con el. No sabes. Este. Esto. Para sudar. Pero viene un set. Sí. Puedes comprar set o separado. Ah. Ok. Ok. ¿Cuánto cuesta? ¿Te acuerdas? Ah. No está muy caro. Búscalo nomás. Se llama Sweet Sweat. Sweet Sweat. Bueno. Dice que ya que funciona. Así que me voy a animar a comprar esto. A ver cómo me va. Y ahorita vamos a ir a hacer ejercicio. Sí. Buen dato amiga. Ok. Dime el mapa. Por ejemplo. Ese de la vaca. Ajá. Esta mesa. Mira cómo la va detectando. Las patas de la silla. Todas las patas de la mesa. ¿Eso son los puntitos? Los puntitos. Los va detectando. Y. No choca. Si fija aquí. En esta mesa. Que la anterior que teníamos. Chocaba porque no veía la mesa. Porque estaba a una altura rara. Esta. No tiene ningún problema. Solo se va alrededor. Ya sabe. Como detectamos. Ya sabe. Detecta. Mira las patas de la mesa de aquí también. Ajá. Mira estas patas de aquí también de la otra mesa. De la otra mesa. Ya la tiene dibujada en el mapa supuestamente de ellos. Está interesante. La silla del escritorio. También. Mira que tiene la forma estrellada. Como un escritorio. Y mira. Ahí va saliendo como va diagonalmente. Ahí está en el cuarto ahorita. Entonces la voy a mostrar. Está en el dormitorio. Eso es bueno porque. Bueno. Él va a probar y me va a contar porque yo tengo la rumba. Y de verdad la rumba sí hace buen trabajo. Pero como le digo choca en todas partes. Y la tienen. La tengo muy rayada. A veces se queda atracada. Ahí se queda. Ahí murió. Este no. Y. Este fíjate. Bueno. Va por el contorno primero. Y luego a diagonal. Limpiando. Entonces la voy a mostrar para que la vean como está funcionando rapidito. Y después nos vamos a hacer ejercicio. Aquí está la máquina. Sí. La verdad sí está haciendo un buen trabajo. Miren que buen está haciendo. Wow. Miren. Como le digo. Yo tengo la rumba. El tengo ahorita la tengo guardada en el storage. Pero sí a veces me golpea y no detecta. Le dije a él que quiero ver cómo va este. Que me avisara. Porque me gusta también que tiene el filtro para llenar. Y bueno. Hasta ahorita. Y ahí también mapea. Es lo que me gusta. Así que. Entre poco le voy a preguntar de nuevo a él. Les contaré a por aquí. A ver cómo funciona. Pero miren. Ahorita acaba de entrar al cuarto. Ya tiene ya marcadito el dormitorio. Amiga, mira. Estamos estudiando un montón. ¿Cómo se llama el programa? Beach. Beach body. Beach body. Hicimos cómo se llama este workout. ¿Cómo se llama? ¿Qué te digo? Wow. Pero miren, miren. Estoy bien empapadita. Y fue más 35 minutos, ¿verdad? Sí. ¿Qué le hicimos? Hicimos strong body. Strong body. Sí. Con pesas. Y yo agarré unas de que de 8 libras. De 8 libras. Pero sí. Necesitaba esto urgentemente. Así que bueno. Lo hicimos. ¿Cómo se dice? We did it. Pero ella lo hizo dos veces. Hoy en la mañana. A las 5 de la mañana y ahorita. Imagínense. Yo voy a tratar. A ver. Mañana comenzamos. Se puede. Eli. Mire. Mira todo lo que ha sudado. Está súper sudada. Ay, su chuna. Y enseña la marca para que los amigos que quieren y se animen. Se llama Sweet, ¿no? Sweet Sweat. Esto lo consiguen en Amazon. Y miren cómo ha sudado, miren. Wow. Ahorita se la voy a mostrar así, pero un par de meses van a ver porque yo la vista ya es súper regia. Así que un par de meses te lo voy a mostrar. Ahorita me tres meses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, miren cómo estoy porque está lloviendo horrible. Ahorita estoy súper tarde. Creo que soy del grupo que nos vamos al concierto de Alejandro Guzmán con Paulina Rubio. Soy la última en llegar. Me están esperando. Me tuve que amarrar el cabello. Me tuve que poner este saco impermeable que es para lluvia porque no podía salir de la casa. Está lloviendo. Bueno, aquí ya paró un poquito o va a comenzar recién. Pero cuando yo vivo, que es como a unos 15 minutos, está horrible. Tengo hasta los zapatos mojados. Las puntas de las sandalias mojadas. Pero nada, todo el día no me he comunicado con ustedes. Solamente quería reportarme y decirles que ahorita ya son las 5 y 42, jueves. Y nos vamos a Houston, Texas. Yo no voy a manejar. No sé quién va a manejar. No sé si vamos en mi carro, que es el más grande. Ahorita vamos a ponernos de acuerdo. Pero ya estoy llegando aquí donde mi amiga y ahorita les muestro un poquito del concierto. Nos vemos a ratito. A ver cómo está. Porque supuestamente el concierto se llama Las Perrísimas, creo. Así que espero divertirnos. La otra vez fuimos al de... Ay, mi madre. Fuimos al de... ¿Se me fue el nombre? Juan Gabriel, perdón. El dominicano, Juan Luis Guerra. Y la verdad la pasamos bien. No paramos de bailar. Nunca creo que nunca lo sentamos. Este concierto estuvo buenísimo. Bueno, ya llegué. Así que nos vemos a ratito. ¡Suscríbete! 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 Yo tenerte por siempre conmigo y reconozco el miedo en tu mirada. ¡Dale! Siempre pago en vida cuando tú me llamas. ¡Más fuerte! Siempre cada minuto te vuelvo a extrañar. Eres para mí que te quede. No te cuento de pensar. Y es que tengo tanto que no te cuento de pensar. Se los recomiendo a toda la gente que tenga la posibilidad de ir al concierto Las Perrísimas. Está buenísimo. No paramos de cantar. Gritando, miren como tengo la voz. Solamente no me quería despedir de este vlog sin contarles todo lo bueno que estuvo. La parte que más me encantó del vlog fue... Perdón, del vlog. Del show. Fue al final. Bueno, estuvieron muy bien las canciones. Alejandra es lo máximo. La mujer no sé. Tiene una energía y aparte en el escenario es buenísimo con su público, ¿no? Las dos estuvieron muy bien, pero al final... No sé si ustedes saben, pero bueno, si son mexicanos sabrán que había supuestamente un rollo entre ellas que se peleaban por Eric, el esposo de Andrea Legarreta. Bueno, el show más o menos vende eso, ¿no? Y hay una canción supuestamente que es de Alejandra que le dedica a Paulina que se llama... Ey, güera. Y la Paulina después dice... Ese hombre es mío. Bueno, creo que supuestamente decían que era por el esposo de Andrea, ¿no? Al final del show entra... Ya casi para acabar entra Paulina y comienza a cantar la canción... Ese hombre es mío. Y ya al finalizar va entrando a... Eh... Alejandra y se canta la canción... Ey, güera. Pero buenísimo. Con esa voz toda ronca. Y lo más gracioso fue que... Que cuando entra... Alejandra... Entonces es todo aparte del show, ¿no? Pero le dice... Va cantando... Paulina va cantando... Ese hombre es mío, ¿no? Y dice Alejandra... Ya no es tuyo, cabrona. Pero con unas ganas y otras muertas de risa. Estuvo... Estuvo... Estuvo genial. A todos los amigos mexicanos míos... Pues feliz 5 de mayo atrasadito. Ayer fue 5 de mayo. Eh... El show fue aquí en Houston, Texas. Eh... Manejamos ya... Casi duró dos horas y media el show. Comenzó a las 8. Hemos llegado casi a las 12 y media. Una de la mañana a la casa. Estoy cansadísima. Ronca. Que no puedo hablar. Pero quería contarles aparte. Es que estuvo muy bueno. Eh... Les dejé unos pequeños videitos. Ojalá que no... Que no... Que YouTube no me lo deje. Eh... Nada. Solamente agradecerles a todos ustedes. Para los nuevos... Eh... Personas que me están siguiendo. O están mirando mis blogs. Pues si no me conocen. Mi nombre es Juliana. Los invito a quedarse en mi canal. Y si pues... Y si les gusta pues... Eh... Van a ser parte de la nueva familia que estoy comenzando. ¿No? Así que... Muchas gracias. Quiero agradecerles a todos ustedes por su apoyo. Espero que les guste mi... Mi canal. Y pues bienvenidos. ¿No? Eh... Siempre... Lo que voy a hacer ahora es... Eh... Hacer vlogs. Por el momento. También voy a tener videos de limpieza y todo eso. Pero ya... Ya vendrán videos a nuevos pronto. ¿No? Así que... Bueno... Pues solamente decirles que muchísimas gracias por el apoyo. Eh... Nos vemos en el siguiente vlog. Me quiero despedir porque ya el video se hizo súper largo. Y no me quería ir sin decirles a todos ustedes que muchas gracias por el apoyo que me están dando. Así que... Y si son nuevos pues bienvenidos. Espero que se queden. Eh... Que les guste mi canal y pues me puedan apoyar. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vlog. Bye bye. Chao. 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 Chao.